Muy bienvenidos al mundo nos mira desde la usina del arte y por el canal de la ciudad hoy tengo el placer de seguir conversando con Karina Masoco, esa mujer tan agradable, tan linda, tan especial y nos siguió contando toda su historia de vida, esa relación maravillosa que tiene con su hijo, su historia de amor también como ha llegado a tomar las decisiones que tomó en lo empresarial, las ganas que tiene de hacer proyectos propios una vida por demás interesante, no se la pierdan Bienvenidos al mundo nos mira, seguimos charlando con Karina ayer nos habíamos quedado en esta cuestión de lo que es el paso del tiempo que es un tema que a mi también me apasiona y me parece que es interesante para poder profundizarlo porque en la realidad es, ¿qué te pasó a vos con el paso del tiempo? Porque digo, a vos en el punto de vista que estás bárbara, que estás realmente espléndida ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te pasa con eso? A mí hace ya algunos años que me empezaron a preguntar en los reportajes ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? En mí había algo como que me jodía en la pregunta, ¿viste? Como me decía, ¿qué estás insinuando? Claro, ¿qué te crees que te vieja? ¿Qué estás insinuando? Sí, 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 sí Y bueno, empecé a indagar un poco en esa cosita que me hacía la pregunta y bueno, nada, yo vengo estudiando igual la psicología budista hace más de 10 años Y bueno, una de las grandes enseñanzas de Buda tiene que ver con esto con que la ley de la impermanencia es uno de los más grandes dolores de cualquier ser humano A nadie le gusta envejecer A nadie le gusta envejecer ¿No te gusta envejecer por una cuestión estética o no te gusta envejecer porque hay un enorme temor a la muerte? Viste que estamos todo el tiempo mirando por arriba del hombro, ¿no? Como diciendo... A mí no me va a pasar eso A mí no, por eso digo es... Qué loco, sí Es que me parece que nos pasa un poco algo parecido a eso A mí no me va a pasar Yo lo asocio mucho con eso, ¿sabes? A mí no me va a pasar Pero sí, empieza a pasar y hay que amigarse con eso Y estaría bueno que en nuestra sociedad empecemos a hablar un poco más de la muerte En nuestra educación Sí, la muerte es parte de la vida Obviamente Cuando llega la muerte es como que se terminó Bueno, no se terminó nada No sabemos qué pasa Continúa Para mí la vida es como un libro con capítulos ¿Me entendés? Este es un capítulo Después irán a pasar otras cosas ¿Sabes qué siento también? Siento que hay algo en nuestra sociedad Que no tiene el respeto por los mayores Yo siento que hay algo que se perdió Y que pasa en otros lugares del mundo De manera fuertísima En Oriente ni que hablar Pero esta cosa del respeto al mayor Y de que acá la gente grande Es como maltratada en muchísimos aspectos, ¿no? Sí Y como que se les falta mucho el respeto Me parece que tenemos que volver a darle el lugar Pero tiene que ver con todo esto también Sí, pero ya nuestra cultura viene como así Como vos bien decís, en Oriente Se los consulta Son los grandes sabios Quienes tienen la autoridad de la experiencia Digamos, se los toma de otra forma No, no, incluso legalmente Los hijos que abandonan a sus padres O no los ven O no los atienden como corresponde Son penados Exacto Digamos, o sea Es algo que es mucho más fuerte Que un... Sí, sí Digo, uno puede tener buena o mala relación Con su padre O con sus abuelos Pero creo que hay algo de esto De escuchar al mayor Y el respeto que... Sí, Martín Y hay algo como lo que vos dijiste recién nomás Hay algo de que a mí no me va a pasar No sé Cuando yo era adolescente Me pasaba que... Me acuerdo que miraba una vez Por abajo de un... Por la ventana y digo Si yo me caigo de acá Seguro que no me mato Tenía esa sensación Seguro que no Si me voy a hacer pelota Pero matarme no me voy a matar Si se tira Martín Se mata seguro Pero yo no Yo voy a tener suerte A mí me va a pasar ¿Cómo te agarra la llegada de tu hijo? Ah, me sorprendió No estaba en mis planes para nada Yo pensé que no iba a ser mamá Porque no tenía como ese deseo de ser mamá No, no había aparecido en mi vida Y un día me apareció todo de golpe Y así fue Cuando aparece es abarcativo, ¿no? Te toma Sí, te toma Totalmente Es algo que llegó a mi vida ¿Te agarró laburando? ¿Te agarró en el momento de impas? Me agarró laburando Sí, me acuerdo que ¿Sabés? Me había llamado Adrián Suar Para ser uno de los personajes de Amas de Casa Desesperadas ¿Y por qué yo estuve? Me dijo Karina me había ofrecido un papel divino Y yo estaba Que me había hecho el evatest Hace una semana ¿Me entendés? Y digo así Toma este personaje ¿Me puedo ir con el bombo? No Y le dije Ay Adrián No puedo ¿Pero por qué Karina? No puedo Adrián no sé Y ya está Qué bárbaro, ¿no? Y bueno Pero pasan esas cosas Fue hermoso ese programa Fue hermoso ese programa ¿Sabés que fue? Igual Sí, ya sé Fue precioso Pero bueno Evidentemente no era para mí Para ese momento Viste que tenía otros planes Un programa de esas características Y que te pase eso Sí, fue hermoso Tengo un recuerdo divino Son todos los mensajes que van entrando Y que uno tiene que saber escucharlos Exacto Y codificarlos Totalmente Y no pelearse tampoco contra lo que va pasando Porque también cuantas veces nos pasa Digamos me pasa a mí Le pasa a la gente que está mirando Cuantas veces peleamos contra lo que nos toca Y sin embargo cuando nos toca algo Es porque estábamos preparados para eso Sea algo bueno o sea algo malo Pero estábamos listos para eso ¿Tus hijos viven? Sí Y están divinos Y disfrutan Están juntos Que eso es una maravilla Juntos desde los 15 años 15 años juntos Tienen más de 70 Qué bárbaro, ¿no? Como vos te... Viste que uno a veces busca hacer lo mismo Imitar un poco el modelo Sí O alejarse completamente del modelo Bueno, ya de los tres hermanos Ninguno imitó el modelo Porque ya todos vamos por segundas vueltas Claro, que bueno Vos tenés un modelo así Tan fuerte Imposible Es imposible ¿Cómo se llega? ¿Cómo se hace? Olvidate Está bien Era otra época Todo lo que vos quieras Pero es algo que a uno lo marca a fuego Sí Los viejos juntos Ya lo creo Sí, pero están divinos Están juntos Están bárbaros Están siempre llenos de planes A ellos les encanta viajar a Mar del Plata Entonces viven un poco en Mar del Plata Un poco acá en Capital Y están siempre con muchas ganas de hacer cosas Tienen un montón de nietos Tienen, la verdad, nietos de todo tipo De todo tipo de religión ¿Por qué? Porque en mi familia somos como una mezcla Un crisol de creencias Y de... Mi mamá tiene... Bueno, mis viejos tienen nietos judíos Nieto musulmán Mi hijo es musulmán ¿Tu hijo es musulmán? Sí Este... Otros que los otros que son católicos Así que hay de todo un poco Ah, mirá que loco, ¿no? Y que interesante por otro lado Absolutamente Nos enriquecemos en la diferencia Es lo más lindo que puede pasar Esa frase Dios, de verdad, mucha gente la puede entender ¿Qué frase tan linda? Porque sí, nos entendemos en la diferencia Es casi te diría una enseñanza de vida Yo todavía discutía con mi hijo porque Hablábamos de la comunión, sí, comunión no Yo tengo madre católica, padre judío Valeria es católica Pero... Después de muchas charlas Él entendió un montón de cosas Y hoy me dice con 10 años Me dice Qué interesante es ir aprendiendo de todas las religiones Qué lindo Es que las religiones Las religiones Son todas hermosas, ¿sí? Todas las... Como alguien una vez me dijo Todas las religiones son hermosas Y son perfectas Pero atentí Porque están todas digitadas Por seres humanos Obviamente Que uno las tiene que vivir como... 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 Digamos, como palabra santa Y por otro lado también A mí me parece que todas las religiones Tienen cosas maravillosas Y cosas que no lo son Y la realidad es que uno tiene que saber de codificar Yo creo que lo más rico es poder entender Y apreciar Y absorber Todo aquello que te sirve de cada religión Total Porque no todo te sirve Y vivimos en un mundo con lugar para todos Y está divino poder aprender de lo que piensa el otro De aquello en lo que cree el otro Y su creencia no me molesta a mí Al contrario Podemos convivir Podemos compartir Digamos, nada Esto en mi mundo ideal, ¿no? En el de mi cabeza Y en el... En ese mundo al que me encantaría Yo no sé si tiene que ser ideal Sino que sería el mundo lógico, ¿no? Poder respetarnos en... Como decís vos Respetarnos en... En el acuerdo Y también en la diferencia En el no acuerdo Claro Exacto Hacemos un corte Y ya venimos Y seguimos conversando con Karina Y entramos en el último bloque del programa En un ratito nada más Seguimos conversando con Karina Masoco Pero antes te vamos a mostrar un informe Sobre la Plaza Cortázar Es el lugar que está en el centro de Palermo No te la pierdas Si hay un lugar de Buenos Aires Donde el mundo nos mira Ese lugar es Palermo Este barrio más allá de su expansión Y su boom inmobiliario Está cada vez más lindo Una de las razones Es la Plaza Serrano También conocida como Plaza Cortázar La placita está en el medio del barrio de Palermo Donde se cruzan las calles Jorge Luis Borges y Honduras El paisaje es clásico Una plaza, una feria, muchísimos bares y restaurantes Pero el encanto que genera es único Y el tránsito de gente también Turistas, adolescentes, familias enteras La Plaza Serrano es el centro de reunión porteño Que más creció en los últimos años La feria está abierta de miércoles a viernes De 15 a 20 horas Los sábados, domingos y feriados De 14 a 20 horas Esos días además Hay muchos más puestos Y otra cosa La Plaza Cortázar también es un centro de actividades culturales Donde siempre hay música Y las propuestas se multiplican Ya sabés, en Jorge Luis Borges y Honduras Pleno Palermo El disfrute del diseño y los colores Tienen su epicentro La Plaza Cortázar Entramos en el último bloque del programa con Karina Pasa rápido Cuando uno la pasa bien, pasa rápido Kari, ¿qué sentís que fue un antes y un después en tu vida? Que decís, a partir de acá mi vida cambió para siempre Hubo varios, pequeños Pero sin lugar a dudas Convertirme en mamá Más potente de todos esos cambios Pero todos, digamos De ser una persona anónima completamente A convertirme en una persona De la que muchos saben algo de la vida Saben mi nombre Nosotros porque estamos acostumbrados Vamos a un negocio Y sin presentar Dicen, hola Karina, ¿cómo estás? Sí, sí, sí Esta cosa de saludar tanta gente por día Y de conversar con tanta gente que uno no conoce Que nos acostumbramos Pero es extraño Y energéticamente a veces Es bravo Claro Porque a cada persona vos le das algo Y te da algo de esa energía Es como un intercambio que a veces es bueno Y a veces te agota En mi caso a mí me gusta A mí también Si tuviese que volver a elegir Elegiría lo mismo Porque me encanta Me siento muy cómoda Y por ahí también este sea un nuevo punto de partida Siento que este es un nuevo punto de partida En mi camino En mi profesión Así que por ahí Hoy estoy siendo testigo de un antes y un después Qué buena onda Ojalá nosotros vamos a ser antes Un antes y un después en tu En tu trabajo En tu vida Y ojalá te ayudemos un poquito A Yo en lo personal creo que sí Tenés que Sin duda Ir para adelante Con estos sueños que tenés Sí, sí Porque Sin duda te vivir bien Porque el hecho de llevarlos adelante Independientemente Después como salgan Totalmente Sí La misión cumplida Y el recorrido Si uno suelta Qué sé yo Yo tenía muchas ganas De este programa Y estoy feliz Pero después a la gente le puede gustar No gustar Digamos Es otra historia Claro Pero ya vas por el segundo año Vamos por el segundo año Eso quiere decir que gustó Sí, quiere decir que gustó Quiere decir que lo hacemos también con Con mucha libertad Y con mucho amor Porque las cosas hay que meterle como todo eso Para que las cosas funcionen Y además este canal está empezando a tener Mucho contenido Muy lindo Mucho contenido Tengo mucha visibilidad Mucho Como te digo Se labura con muchísima amplitud Está mi amiga Laura Oliva Está Laurita Laurita estuvo en el programa Yo estuve en el programa de Laura Y hemos pasado Yo también fui al programa de Laura Muy lindo Está bueno Qué lindo Cari Vos Sentís que hay algo Que Que se haga muy difícil Que ahora puedas hacer Que te haya quedado ahí atrás Y que digas ¿Tarde? No Porque sería sacar Del arcón La palabra hubiera Que no la vamos a sacar No te das esa alternativa Pero A ver Nos pasa a todos Que nos sacamos La palabra hubiera Y decís Pero Pero ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Cómo no le dije Que no a tal cosa? Que sí a tal otra Y hubiera Por eso Y porque muchas veces me pasó Dije No La palabra hubiera Tic, tic Ya está En cada momento Cada paso que di Cada decisión que tomé Fue Fue A conciencia En ese momento Mi mejor versión Fue esa Es como que uno llega A esta situación Hecho Por todas las decisiones Que tomó Y por todas las circunstancias De vida que le tocara Todo lo bueno Todo lo malo Todo lo más o menos Hacen que yo Hoy sea esta persona Que soy hoy Y que esté donde estoy Estoy llena de ganas De hacer muchas otras cosas Así que Bueno, me parece que ¿La actriz va a volver o no? Me gustaría Estuve estudiando El año pasado Estuve entrenando Todo el año Con mi coach Me parece que Tenemos que ser Un poco como un gato En el mejor de los sentidos Viste que Están siempre flexionados Sí, sí, sí Aceitados Por eso se estira Sí, hay que seguir entrenando Estar todo el tiempo Entrenado Me gustaría actuar nuevamente Pasa que a mí Me gusta la conducción Es lo que aprendí a hacer Es una decisión Es donde siento Que puedo brillar Pero la actuación Me encantaría Me encantaría Sueño con que me ofrezcan Un personaje Lindo Con una historia Para sumergirme Es precioso Actuar es un regalo Así que Sí, sí, sí Es un regalo Te tiran un personaje Es una cosa divina Vamos a ver Si viene Que venga Sos una persona Con una sonrisa Instalada Te diría Uno te ve Y sos siempre una persona Que estás sonriendo Siempre tenés como una Que no me ves en el gimnasio Sudando la gota gorda Eso no importa Eso está bueno Eso también es un tema Que te voy a preguntar Pero ¿Qué hay de tus enojos? ¿Qué pasa con vos enojada? Quedate quieto ahí No sé lo que viene Vos tenés Tenés un hijo chiquito Dos Pero una ya tiene doce Doce y diez ¿Vos conocés a la mamá de Valiente? ¿La película Valiente? Sí Bueno, para el que no la vio La mamá de Valiente Cuando se enoja Se transforma en un oso Que mide ocho metros No No, cuando me enojo Sí Yo sé que soy muy fea Cuando me enojo Te pones fea Pero le aviso a Malek A mi hijo Le digo Malek Ojo Malek Que viene Claro, claro, claro Y ahí Bueno, el pibe pobre Se acomoda Imagínate ¿Y sos larguera en los enojos O cortás Si te pasa? Porque a aquel que le cuesta mucho enojarse También le cuesta mucho desenojarse Trato mucho de no llegar al enojo Porque, bueno, tantos años de estudiar ¿Viste? Bueno, sí, pero a veces no lo lográs ¿Viste? No Y los chicos tienen una particularidad enorme en ese sentido ¿De qué hacemos enojar? Lo logran Pero es un laburo que te diría Lo desencadenan con una facilidad Que no podés creer Trato de no enojarme Trato de, digamos, ya me conozco Sé como atajarme a mí misma Sé como contenerme Pero hay cosas que sí que me sacan Sacan como mi peor versión Pero es un ratito y enseguida vuelvo Eso es lo importante Y eso me lo ha dado también Tantos años de autoconocimiento Digamos No pasa que yo ya no me enojo Sería una mentira No me pasa que no se me huela Para alojarte el tipo Que está muerto para alojarte Pero tenés que volver rápido Viste, alinearse rápidamente El tema es que te da cuenta Que no vale la pena tan Digamos, no vale la pena vivir Tanto desgaste Porque en definitiva te vas a amigar En definitiva lo vas a perdonar En definitiva volvés Conocés volvés lo más rápido No lo hagas tan larga Exactamente Ese es el tema Me parece que por ahí va La sabiduría también Eso, de conocerse De indagar en uno De saber cuál es También ponele Cuando estás con el otro Y te das cuenta Que va con la botonera A tocarte ahí donde te duele Porque para eso son las relaciones humanas ¿Me entendés? Uno tiene una botonera acá gigante Sí Entonces el otro siempre va a ir A donde más te duele Es así Pero ya estar preparado Y ya saber Ah, este viene con el cuchillo Desactivar lo más rápido posible No me vas a hacer enojar Siendo una persona Que ha vivido en lo estético Que ha vivido en el modelaje Que ha vivido en la televisión Como te dijimos Siendo una mujer bella ¿Te cuidas mucho? ¿Te demanda mucho? ¿Sentís que tenés que Seguir haciéndolo? No siento que tengo que seguir No, no Deseás Me gusta Siempre fui una mujer Como muy, muy, muy mujer Muy conectada con mi parte femenina Me encanta el universo femenino Y todas las mariconadas Que hay Respecto del mundo de las chicas Me encanta Así que sí Me cuido Disfruto de hacerlo Voy al gimnasio Me cuido en la comida Hago todas las cosas Que hacemos la mayoría de las mujeres Pero no me pesa Sí Me pesa cuando estoy Con los 30 minutos de aeróbico Rogando Que termine ya Por favor, basta Pero te clavas un chori Sí No como cerdo Bueno, pero sí Digo A la hora del desarreglo Va un desarreglo Sí No sos No Y me encanta Y con los años Me va gustando cada vez más Tomarme un muy buen vino Por eso no te invitamos nunca A un asador no te invitamos más Si me decís No te clavas un chori Ni te invitamos No, chorizo no Pero el resto El resto va ¿Cómo? Perfecto Va una mollejita Va Ah, me encanta Me encanta Y con un buen Malbec ¿Sabés qué? Como piña Sí, me encanta Esos placeres También tienen que ver Eso también Es lo lindo Del paso del tiempo ¿Me entendés? Que uno dice Que no me voy a comer Esta molleja ¿Cómo? No, está bien Estaré un ratito más en la cinta Pero también eso es la vida ¿Sos feliz? De a muchos ratos sí De a muchos ratos sí Si esta pregunta me la hacías hace unos cuantos años atrás De a muchos ratos no De a muchos ratos no Pero de a muchos ratos sí Se te ve Y siento que está bueno Se te ve feliz Se te ve bien Se te ve Se te ve bien de adentro Digamos Bueno, esa es la ¿Ves? Esa es la belleza que no No pasa de moda No envejece Al contrario Y la que fortifica los vínculos Totalmente Porque la realidad es que uno cuando envejece mal por dentro Y con mala energía Y con no aceptaciones Y con un montón de cosas Empiezan a A contaminar ¿No? Se empiezan a contaminar los vínculos Dijiste una palabra recién Que para mí es la palabra clave ¿Viste? Clave es llave también Aceptación Sí Sí, absolutamente Es una de mis palabras Es una de mis palabras No son muchas las Para con uno y con el otro Sí Aceptación Es así como una pieza maestra Si tuvieras que agradecerle a alguien ¿A quién le agradecerías y por qué? Desde mi papá y mi mamá Que me dieron la vida Ahí en adelante A todos mis maestros A todas las personas que se cruzaron en mi vida Porque todos me enseñaron algo Y todos hicieron que hoy sea la persona que yo soy Y en general También esa es otra palabra hermosa El agradecimiento es una palabra divina La tengo siempre muy a mano Así que Muy agradecida siempre a todo el mundo Nosotros te agradecemos muchísimo Muchísimo que hayas venido al programa La verdad Es un placer haberte venido acá Haber conocido mucho más de tu vida Que la gente te conozca más Y acá egoístamente Por lo menos digo A mí me da mucho placer Haberte conocido más De lo que ya nos conocíamos Ok La próxima un vino La próxima un vino La próxima un vino Y espero que ustedes en casa Hayan disfrutado tanto de Karina Como disfrutamos nosotros Acá en el piso Y nos vemos en nuestro próximo encuentro El mundo nos mira Chau Sigamos al final del programa con Karina Y la verdad que me siento muy feliz De haber podido conversar con ella Sobre todo muy agradecido De que hayas venido al programa Karina Sinceramente es un placer escucharte He aprendido muchísimas cosas Y me gusta tu filosofía de vida Cómo la encarás Cómo pensás Y me siento muy identificado En todo ese deseo Que tenés permanentemente De producir Y hacer tus cosas Y ir para adelante Y no depender Ni esperar que alguien te llame por teléfono Para laburar Eso lo admiro profundamente Como tantas otras cosas Que te han pasado en la vida Y espero que a todos en su casa El programa les haya gustado Tanto como me gustó a mí Así que los espero En nuestro próximo encuentro El mundo nos mira Chau